Los ajustes que se realizan mes a mes en el precio del combustible han generado muchas inquietudes en los usuarios. Por ejemplo, qué pasa cuando combinamos extra y super, cómo saber cuál es mejor para su auto y cómo funcionan los aditivos. Ponga mucha atención a estas recomendaciones acerca de la gasolina. El tipo de combustible con el que tanqueamos a nuestro auto también juega un papel muy importante en su rendimiento. Juan Fernando, ¿cuál es la diferencia de usar un tipo de gasolina u otra? ¿Qué le pasa al motor? ¿Qué cambia en el rendimiento? La diferencia fundamental entre los dos tipos de gasolina extra y super es el octanaje. Cambia definitivamente tres factores fundamentales. Uno, la potencia del motor. Dos, las emisiones contaminantes. Y tres, el consumo de combustible. Vamos a hacer dos pruebas fundamentales. La primera es medir la potencia y el par en un dinamómetro. Y la segunda, medir las emisiones contaminantes tal como se lo hace en la revisión vehicular en ralentí y a 2.500 revoluciones. Podemos ver que la potencia del vehículo que marcó en el dinamómetro es de 127.7 caballos. Obviamente aquí en la altura, por cada mil metros de altura aproximadamente se pierde un 10% por la carencia de oxígeno. Entonces el resultado final aquí en la ciudad de Quito es de 95.5 caballos. El problema fundamental de la carencia de octanaje en el combustible es que baja un poco la relación de compresión porque produce, no deja que se comprima demasiado la mezcla aire-combustible y eso causa que el combustible no combustione en su totalidad, no se produzca una explosión en su totalidad y obviamente baja el rendimiento del motor, perdemos potencia y aumentamos las emisiones contaminantes y por ende también el consumo de combustible. Bueno, ahora vamos a hacer la misma prueba de torque y potencia utilizando combustible super. Para eso lo que hicimos es colocar un tanque externo que permita al vehículo utilizar exclusivamente gasolina super. Hemos aislado el tanque de combustible del vehículo que está con gasolina extra y vamos a utilizar solo super para esta prueba. Bueno, podemos ver los resultados de la potencia con super. Vemos la potencia nominal, la potencia DIN es de 145.8 caballos y nuestra potencia al final termina siendo de 108.9 caballos. Entonces vemos un incremento importante. Incluso la curva de potencia cambió significativamente. La prueba que estamos haciendo en este momento con super es medir las emisiones contaminantes. Se hacen dos pruebas por lo general en la revisión técnica vehicular que es en ralentí, que es la que estamos haciendo actualmente, y a 2.500 RPM. Podemos revisar la prueba a 2.500 revoluciones. Ahí tuvimos, obviamente, un poco de crecimiento en el CO2 y vimos ya un poquito la presencia de monóxido de carbono. Ahora vamos a hacer las mediciones de emisiones contaminantes con gasolina extra. Ahí a un régimen medio, a 2.500 RPM ya podemos ver algo de presencia de CO2 porque obviamente estamos inyectando un poco más de combustible. Pero dentro de los parámetros permitidos según la norma ecuatoriana. Es decir, en emisiones la diferencia de las gasolinas no es tanta. Es mínima. Ayuda mucho los controles electrónicos del vehículo y el catalizador. Como hemos visto en las pruebas, la mayor diferencia entre usar super o extra en nuestro vehículo se nota en el rendimiento del motor. Esa brecha es más evidente al nivel del mar y para compensarla muchos optan por aditivos. Sin embargo, si estos no se escogen adecuadamente, pueden tener efectos adversos. Realmente no se puede mejorar el octanaje del combustible. Lo que hace un aditivo es ayudar un poco al mecanismo de cómo se produce la combustión. Hay que tener muy en cuenta cuando uno adquiere un aditivo qué tipo de componentes tiene. Por ejemplo, tenemos aditivos que utilizan tecnología especialmente MNT, componentes de MNT que son en base de manganeso. Estos aditivos a la larga pueden crear residuos y carbonización adicional dentro del cilindro. Entonces no serían muy recomendables. Yo en lo personal recomendaríamos aditivos de catalizadores que mejoren la calidad de la combustión y ayuden un poquito al rendimiento del motor. El fabricante del aditivo siempre va a indicar primero la proporción y el uso. Por lo general es por cada tanqueada. Te dan unas onzas necesarias. Entonces, de hecho, en el frasquito, digámoslo así, viene la cantidad adecuada que deberías utilizar. Otra opción por la que muchos han optado es mezclar gasolinas de distintos octanajes. Esto no convierte un galón de gasolina extra en uno de super, ni mejora el octanaje significativamente. Es importante acercarse en la medida en la que el presupuesto familiar lo permita al octanaje recomendado por el fabricante. Por ejemplo, tanquear con extra a un auto que necesita alto octanaje puede ser peligroso para el motor. Si el vehículo necesita de un octanaje mayor, tiene una relación de compresión mayor, vamos a tener presencia de detonación y pistoneo en el motor. Y la detonación y pistoneo en el motor causa daños graves en el motor, desgastes prematuros. Incluso pueden causar que se doble una biela, un pistón. Realmente las consecuencias al mediano y largo plazo son graves. Pasar la revisión técnica vehicular no solo es uno de los requisitos para la matriculación, sino también un excelente pretexto para poner a punto nuestro vehículo y así con más seguridad sacarle todo el provecho posible.